Petro desea que Laura Sarabia regrese al gobierno. Notas de IFM Noticias. Al parecer, el gobierno de Gustavo Petro está trabajando para que las jefes del gabinete Laura Sarabia regrese a un autocargo muy cercano a la presidencia. La misma funcionaria dejó la puerta abierta en un comunicado que dio a conocer desde la ciudad de Washington, donde asistía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un foro sobre violencia política contra la mujer. Aunque desde hace algunos días se rumoraba de la posibilidad de que de nuevo retomara sus labores Laura Sarabia en un alto cargo del gobierno, una frase del comunicado prácticamente confirmó la noticia. El pasado 18 de agosto, cuando se conoció la opción de retomar mi taría en el gobierno, la Fiscalía comunicó la novedad procesal de hoy en mi versión. Para Petro el deseo que Sarabia esté de nuevo a su lado de manera oficial siempre ha estado presente. Después del escándalo al polígrafo y la niñera, el presidente al separar del gobierno a su jefa de gabinete dijo, mientras investiga mi funcionaria querida y estimada Laura Sarabia y el embajador en Venezuela Armando Benetti se retiran del gobierno. Lo que sí queda claro es que Laura Sarabia ha estado pavimentando su regreso al gobierno al indicar que en la CIDH que por su experiencia propia ha sido víctima de violencia política contra la mujer. Altos funcionarios del gobierno no confirman ni desmienten el regreso de Laura Sarabia, pero se ha filtrado que en el Consejo de Ministros, donde se cuestionó la baja ejecución presupuestal de las carteras, Petro había expresado la frase que iba a tocar que Laura regresara.